Saludar a los marihuanos de Coraza, la gente del Callejón de Belisario Dominguez, la gente de San Pablito y Zapalapa. Un saludo para toda esa linda gente que está presente con nosotros en este programa. Vamos a bailar con sabor, señores. El ritmo es de Colombia, el ritmo es cumbia. Vamos a bailar esto que nos están pidiendo con insistencia. Se llama el canto de los delfines. ¡Y dice! ¡Vaya con sabor! ¡Ahí va! ¡Vaya con sabor para Vigentes de Chicago y Leroy! ¡Ahí va! ¡Y dice! ¡Vaya con sabor para el tanque, el chón, el rana! ¡Ese Chepo de Geras, el Chentos! ¡Va a dar reclusión en el norte! ¡Normitorio 3! ¡Hoy y siempre! ¿Cómo dice? ¡Qué sabor! ¡Ese gatito es San Miguel de Otombo y Zapalapa! ¡Pachazo de corazón! ¡Pacho! 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 ¡ Ese es Jorge, siempre con la Ruta de la Váquina, la gente de Paraje San Juan, Cumbia, vaya con sabor para, llegó la familia de Castañeda y dice Vaya con sabor señores, que sabor, vaya con sabor para, la combinación perfecta para Lady Fabián y la Chaparrita Magui, un saludo, chulada de maíz frieto, ahí va Vamos dice, todos los dichugueros, que digan Trump va a ser muerto Para Char y la madrina, Karina, andale Y dice, para mi gente de la Nueva Guadalupe, mi gente de Chimalhuacán y ese guerrero de Orión hoy Y dice Sabor A Patín llegamos a ver como nos vamos A Pancho no le fallamos Para Gachito y el Choreja soy Vaya con sabor y dice Ahí va Que es sabrosa mi cumbia Para la gente de la Morelos Para la gente de la Ocitlan Para Ricitos De la Conci De parte de Toto Para Hugo y el Cheshoy Ese Paco Mix, mi cuñao Para Gaby Para Lonia Graniza Ahí va Llegó Edri, la banda de las vías Llegó mi gente de la Merced Esa gente de la bodega L30 El oscuro los filos Para los cuachichis De parte de la hormiga Chibopancho se ganó Oye Oye que sabor Ahí va Ahí va Como dice Llegaron los guerreros de Tlalo Fiano Esos osos El negro de Capi Esa gente Y la banda de San Juanico Pablo Berta Iván Ese pequeño Edi Undale Y dice ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! De parte de Edgar Con mucho amor Otra Pancho Aquí vengo mi llama De nuevo Con más falta Con sabor Y también Bueno pues, aquí estamos y hoy nos vamos a continuar hoy En este programa súper especial por parte nuestra Y bueno pues queremos sacar unos saludos Porque tenemos la verdad bastante gente aquí en la cabina Mil gracias por tomarse la molestia de enviarlos Gracias por ver el video